Hoy es el segundo día del desarrollo de la cumbre de protección a la Amazonía, o sea, toda el área de la selva tropical amazona, que colindan con ocho países, que son Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Esa cumbre se inició ayer y continúa hoy, y en ella lo que se está propugnando es que cada uno de los países colindantes pongan el empeño y los recursos necesarios para darle protección a ese pulmón del planeta. Es la mayor producción de agua del planeta, y es una zona que ha sido muy depredada durante los últimos tiempos, y allí están los presidentes de los países que chocan en la Amazonía, excepto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que tiene ya dos años que no sale porque la policía internacional anda detrás de él. precisamente si la Amazonía no se protege adecuadamente, como vemos en las imágenes que presentaron, que la están depredando, en esa misma manera, la mayor reserva de agua dulce, evidentemente que eso va a provocar un desequilibrio peligrosísimo para el ecosistema, lo que reitero, puede poner en peligro hasta la vida misma en la Tierra. La destrucción de las Amazonas puede ser el golpe fatal al ecosistema, que puede convertir el deterioro de la naturaleza, del ecosistema mundial, en una situación irreversible que puede hacer colapsar a la humanidad. Así que yo creo que ese llamado que hace Lula da Silva es sumamente necesario que todos los líderes del mundo se comprometan.